Aquí está mi reinita, mi amor que me está haciendo mis tortillas de harina, a ver mi reina que vamos a preparar Vamos a hacer unas tortillas de harina, voy a hacer medio kilo Para medio kilo de harina, este, 125 gramos de manteca Sal al gusto, unas dos cucharitas y rexal también, unas dos cucharitas Y agüita para amasar A ver, vamos a ver como le hace Primero vamos a ponerle la sal, ese es al gusto, ahí la van probando Unas, unas este, le ponen la sal y el rexal y lo prueban a ver si nos está salada o si le falta le ponen más Este, yo no le pongo mucho porque no sé, no me gusta que me quede muy salada y yo la pruebo Y pues también rexal, había comprado uno pero ya con este tengo Se incorpora todo, miren, nos vamos a poner todo el que queda para que se termine Se va a incorporar todo, hermosas, ya saben Se va a incorporar todo, luego ya lo probamos así Este, lo probamos Se me dice que le falta poquita sal Le vamos a poner otra poquita de sal Este, este, porque es medio kilo de harina Miren, aquí está el kilo y lo puse yo al tanteo, no le, no le, no tengo pesa Pero Este, así no me queda muy salada Este, y vamos a incorporar todos los polvos, eh, primero Se incorporan los polvos Y ya que esté bien incorporado Vamos a poner la manteca 125 gramos, eh No lo, no lo pese, tampoco, no lo pese Pero lo corte de 250 A la mitad A la mitad Y esto lo vamos a ir a que se, a incorporar bien Pero que se, que la manteca quede bien desechita Eh, bien deshecha para que quede bien incorporada Ah, miren Hasta que ya quede casi todo este puro polvo Como quien dice Y le vamos a poner la agua para ya irla amasando No, no amasé mucha porque luego después comemos mucho y nos hace daño Ustedes saben que, ah, he estado comiendo mucha harina, hijo Y ya no quiero comer tanta harina Por eso dije, no, pues, te acabo con eso de la dieta ¿Verdad, hijito? Muy bien ¿Y tú qué cenas, hijito? A ver Yo platico, platico, platico Ceno, tú diferentes cosas No, yo sé, yo sé qué cenas Malteada Malteada, pero a veces se nos juntamos aquí No, sí compro de cenar a veces Ah, bueno Sí, sí debes de cenar, hijito Y luego, mi amor Ah, mira Vas a ir Este Vas a ir, este, incorporando todo Pero que la manteca quede bien deshecha Que no queden bolitas de manteca La sal y el rexal, pues, es al gusto Esa no es una medida que digamos Porque, este Hay gente que le gusta, no le gusta mucho lo salado Hay gente que sí nos gusta mucho lo salado Miren, fíjense cómo queda ya cuando está, este, bien disuelta Como que mezclas todos los ingredientes Se incorporan todos Se incorporan Todos, primero los polvos y luego ya lo que es, este, en crema Y al último la agüita Y ya Ahora, este Chicas, pues, a felicitar a todas Es el día Hoy Es el día de la Este, según me enteré De las licenciadas en enfermería Es que a las que son licenciadas en enfermería Este, las mando a felicitar Felicidades a todas las enfermeras En especial a mi hermanita, ¿verdad? Que es enfermera Sí, a mi sobrina Que ya está pensionada A Moni Ah, a Mónica También a Minerva Minerva Escalante Que es mi sobrina Este Miren, miren cómo queda Ya puro polvito Bueno, aquí Ya estamos aquí Miren nada más Ahí vaya la harina Ya, ya está Miren, esa está Ay, mami, qué guapa Eres para cocinar Qué bárbara Qué rico Qué rico cocinas Muy nada más Aquí está Me sacó Santa Madre Cocinando la harina Bien rica y deliciosa Ya se está amasando la harina ¿A poco después de esto Hace ya los testales Y ya están las tortillas? Claro, mi amor Ah, está sencillo Bueno Digo, tienes un ciencia Pero ya le voy a dar Como que ya estoy más en la cocina Ya le agarro la onda Ahí entiendo la lógica Pues sí Es sencillo Claro Echando a perder Te enseñas Literal, ¿verdad, mami? Pues sí, ya ves Pero Ya estamos aquí Miren nada más Ahora siguen los testalitos Que va a hacer mi mamá Este A hacer tortillitos de harina Miren nada más Qué ricos ¿Cómo? ¿Está fácil hacer los testalitos, mami? Sí Sí, nomás se le hace así Sí, como a ver A ver, explícame Agarras una bolita Ajá Luego la vas como haciendo Para abajo Para adentro Ok Así Así, así Y ya se hacen Rápidamente Se deja reposar la masa Unos 5 o 10 minutos Nomás ¿Ya la dejaste reposar? Ya, ya Esta ya está Reposada Este Y procedemos a hacer los testalitos Ya tengo comal prendido Qué rico Ya tengo comal prendido Este Para Ya extenderlas Muy bien Está bien rico Oigan, déjenme les platico Que las tortillas de harina La mera verdad Es que es de mis Mis comidas favoritas A mi madre Le queda delicioso Este Todo lo que cocina La verdad A mi madre me encanta Para las tortillas de harina No es por nada Pero es una de las cosas Que más me gusta Gracias mamita Por consentirme Ay mi amor Ya sabes que te quiero mucho Ahorita vamos a ver Cuando ya las esté extendiendo Y todo el rollo Oigan, ya está mi mamá Bien guapa Cocinando las tortillas de harina Bien ricas ¿Verdad mamita? Claro ¿Qué estás preparando de verdad? Ya estoy extendiendo las tortillas Ya tengo comal prendido Ay así como me la vas haciendo Las vas, las vas este ¿Eh? La vas a hacer el proceso De cómo se las va extendiendo Se extiende bien Para que vean cómo se extiende Es sencillito Y luego ya Pasan al comal Vamos a ver Los pongo ya ¿Verdad? Vamos al comal A ver cómo se van a cocer Estas tortillas Más lo tenía bajito Porque dije no Mamita Qué bárbara Qué guapa eres En serio Ay hijo Miren Ya le damos una volteada A las tortillas Están aquí volteando las tortillas Mi mami Qué ricas Las tortillas de harina Bien sabrosas Estas primeras No se desponjaron Pero eso no quiere decir Que no tengan sal Quedan muy sabrosas Qué rico Ahorita Le gustando Súper rico Ahí está Karen Atrás del buen menino La verdad Quedaron deliciosas Muy bien Ahorita Vamos a echar un taquito Así con frijolito Bien rico ¿Verdad? Muchas gracias mamita De nada hijo Está riquísimo Con una salsita A ver No te sages Ahora la receta Entiqueten a mi mamá Suscríbanse al canal Y muchas gracias por ver el video ¿Verdad mamita? Claro Muchas gracias Y les mando muchas bendiciones Nos queremos mucho Bye